Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un capítulo de Sanamente. Hoy capítulo especial, ya estamos con esta sensación de fin de año y por lo tanto es bueno empezar a hacer recorridos también de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha parecido importante y para eso hemos hecho una selección preciosa de algunos de los hitos de esta temporada. Vamos a recuperar la muy famosa y visitada por ustedes entrevista a Marian Rojas que habla sobre la importancia de tener una voz interior sana, de no maltratarnos a nosotros mismos y qué impacto tiene eso finalmente en nuestra sensación permanente de bienestar. También vamos a reflexionar sobre el tema de la sexualidad y el bienestar para recordar al final la entrevista a Pedro Uribe sobre los desafíos que tiene el universo de los hombres en materia de salud mental. Esto y tanto más en este capítulo tan entretenido de Sanamente que ahora comienza. ¿Qué somos? Somos nuestras ideas, nuestras ideas nos determinan, somos más que nuestras ideas y podemos ser independientes de ellas. La verdad, hoy sabemos que los humanos a través de su mente pueden llegar a un nivel de control de su vida muy fuerte. Sin embargo, poco responsables somos a veces cuando nuestras emociones rumean en un sentido que nos daña, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestros pensamientos no nos afecten? Y al contrario, que nos promuevan, que nos ayuden a desarrollarnos. Para hablar sobre esta pregunta tan importante vamos a hablar hoy día con una persona que queremos tener hace mucho tiempo aquí en Sanamente y es Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de famosos y best-seller libros como, por ejemplo, cómo hacer que te pasen cosas buenas y también encuentra a tu persona vitamina. Estas conversaciones de alguna forma uno las tiene muchas veces con los amigos, pero hoy día las vamos a tener con una persona experta. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todo el CNN y querida Paloma. Muchas gracias por este ratito juntas y poder hablar de estos temas que tanto nos interesan. Marían, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿nos afectan nuestros pensamientos? Efectivamente. Nosotros somos mucho lo que pensamos. Cuando nosotros pensamos hay un impacto muy importante en nuestra salud. Yo suelo explicarlo de una forma básica, pero para que todos lo entendamos. Cuando nosotros estamos en una situación de miedo, cuando tenemos una situación de supervivencia, nuestro cuerpo se pone en modo alerta, pues en ese momento salimos corriendo y todo nuestro cuerpo se prepara para huir o luchar. Si vas caminando por la calle y de repente aparece un atracador o un ladrón, pues se activa la hormona de alerta, que es la hormona del cortisol, y tú en ese momento mueves todo tu cuerpo para poder luchar o huir. Lo que se descubrió hace unos años es que mi cuerpo no distingue una amenaza real de una imaginaria. Es decir, cuando yo empiezo a imaginarme, y si voy por esta calle y me atracan, y si no llego a fin de mes, y si mi jefe me echa, y si mi pareja me está siendo infiel, y si mi hijo está en las drogas, y si ese conjunto de pensamientos que rondan constantemente mi mente tienen un impacto directo en mi salud. Porque mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, cuando yo me pongo a pensar en modo miedo, en modo soledad, en modo trágico, en modo drama, mi organismo detecta que algo malo está sucediendo y en ese momento activa el cortisol. El cortisol es una hormona cíclica. Por las mañanas está alta y a lo largo del día baja hasta su punto más bajo por la noche. Cuando yo vivo intoxicado de pensamientos negativos, reales o imaginarios, me intoxico de cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a tener cambios a nivel físico, psicológico y de conducta. Desde que se nos cae el pelo, nos inflamamos, se modifica la microbiota, tengo taquicardia, tengo problemas en el sistema inmune, se me duerme en las manos, a temas psicológicos, irritabilidad, fallos de memoria, fallos de atención, tristezas profundas, tristezas reactivas, y en conducta no quiero ver a nadie, no quiero salir de casa, me aíslo. Tenemos que entender que cuando vivimos constantemente inundados de pensamientos negativos, eso tiene un impacto directo en mi salud. Y también pasa lo mismo, al contrario, Paloma, cuando nosotros tenemos nuestra mente con pensamientos de gratitud, de compasión, de amor, de cariño, recuerdos buenos del pasado, pues hay un impacto positivo en mi cuerpo. Marían, me gustaría detenerme un poco frente a lo que dices, también, una cosa que has descrito muy claramente es cuando uno, de alguna forma, está proyectando con la mente un futuro desastroso, ¿no? Y ahí habemos muchos que tenemos ese problema y que tratamos de controlarlo porque es muy complicado, ¿no? Pero por otro lado, hay una semilla, hay muchos que plantean que de alguna forma la manera en que uno se habla, la manera en que uno, cómo se trata, ¿no? Qué tan compasivos somos con nuestros errores, cómo nos castigamos mentalmente cuando cometemos errores, también influye finalmente en este ecosistema virtuoso o este ecosistema vicioso. Y ahí el rol, por ejemplo, de cómo los padres o las madres le hablamos a nuestros niños y niñas podría tener un impacto. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, de cómo el lenguaje con nosotros mismos nos influye también? Sí, efectivamente. Mira, he sacado un tema que me encanta y me apasiona y es uno de mis campos de estudio y sobre todo de trabajo en terapia con todos mis pacientes. Vamos a ver, hay una cosa que yo denomino la voz interior. La voz interior es cómo me trato. Esa voz interior va ocupando casi el 50% de mi día. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, la suegra, el cuñado, el compañero, vas por la calle. Las mujeres tenemos esta voz interior las 24 horas al día, los siete días de la semana por cómo funciona el procesamiento de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y en los hombres funciona distinto, es menos intenso. Pero aún así también tienen esa voz interior, esa voz interior que a veces te dice no lo hagas porque, no lo intentes porque no lo vas a conseguir o te dice esta persona te está haciendo de menos. Entonces, esta voz interior en neurociencia tiene un nombre que se denomina red neuronal por defecto. Yo lo denomino voz interior porque es más sencillo, pero esto es un nombre que lo descubrió el investigador Marcus Reichle haciendo unas investigaciones y que de repente se dio cuenta que gente a la que le decía haciéndoles pruebas de imagen tipo resonancias magnéticas, escáneres cerebrales, le decía ahora no pienses en nada y esa persona seguía teniendo actividad cerebral. ¿Qué se descubrió? Que existen los pensamientos cuando no queremos pensar en nada, todos nos hemos dado cuenta que tenemos esa especie de voz automática constante. Esto en terapia es clave porque a mí me pasa y me sucede mucho en consulta que vienen pacientes que no salen porque tienen la culpa. Me equivoqué, no tomé la buena decisión, no me tenía que haber casado con esta persona, haber hecho esta inversión, haber tomado este trabajo o de repente personas que constantemente tienen el síndrome del impostor, yo no debería estar aquí trabajando, yo no me merezco esto o voz interior de inferioridad, nadie me quiere, nadie me considera y hay diferentes variantes. Entonces, cuando yo en consulta trabajo la voz interior, para mí es clave porque para superarse en esta vida, para ser dueño del mamíximo, para sacar la mejor versión, uno tiene que tener una voz interior adecuada porque esa voz interior va íntimamente ligada a mi autoestima y a la actitud que yo tengo en la vida, a la forma que yo tengo de enfrentarme a los problemas, a los retos, a los disfrutes, a las alegrías y empecé a investigar de dónde venía esa voz interior, empecé a ver de dónde venía ese rumrum constante y me di cuenta haciendo la técnica del EMDR, que es una técnica que yo empleo mucho para el trauma y haciendo mucha psicoterapia, me di cuenta que muchos de estos pacientes con esa voz interior de tú esto no te lo mereces, tú no lo vas a conseguir, seguro que te pasa algo malo, venía muchas veces de voces de la infancia, ¿qué significa? Yo lo denominé en mi libro Encuentra a tu persona vitamina, yo lo denominé la voz interior y la grabadora en la infancia e hice una hipótesis, una hipótesis psicológica que no es neurocientífica sino que es psicológica en la cual yo explico que cuando un bebé nace es como si le metieran un microchip en blanco en el cerebro, en ese microchip se van grabando muchísimas cosas que le van sucediendo, hay una parte que viene con los genes, hay una parte que viene con la propia evolución del ser humano y hay una tercera parte que viene con lo adquirido, en esa parte adquirida hay un factor súper importante, si hay padres que me están escuchando o educadores me interesa muchísimo que lo entiendan, cómo hablan mis padres entre ellos o mis figuras de cuidadores entre ellos, cómo hablan de mí y cómo me hablan a mí, es decir, una madre que a su hijo le dice tu hermano es más listo que tú, ya te podrías portar como tu primo, un profesor, un abuelo que constantemente hace comparaciones, ¿qué hace de menos? ¿eres un pesado? ¿eres un intenso? ¿no hay quien te aguante? ¿no vas a llegar a nada en esta vida? Hay un momento dado que esa grabadora empieza a bajar la intensidad y le damos al play, todo esto lógicamente es una metáfora, y esa voz interior vuelve. Si tú, Paloma, cualquiera de nuestras personas, de nuestros chilenos que nos están saludando, se pone a pensar y dice, a ver, ¿yo cómo me hablo cuando no me hablo bien? Y te sale una voz, te sale una frase, analiza quién te habló así en algún momento de la vida o quién hablaba de ti así. A veces suele ser en la infancia, pero a veces sucede que soy una pareja que no nos trató bien, que nos hizo de menos, que no nos consideraba, donde nos sentíamos inferiores y en ese momento esa persona tiene un impacto directo. Es decir, hay como dos cosas fundamentales. Una es entender que nuestro cerebro, por razones que aún desconocemos pero que están en plena investigación, tiene una red siempre activa de pensamientos que hay que educar esa voz interior, que esa voz interior tiene que ser nuestra aliada en la vida. Si yo tengo una voz interior que me trata mal, Paloma, esto es súper importante y ojalá que los que me están viendo sean capaces de entenderlo bien, se ha demostrado científicamente que cuando yo me hablo mal, yo reconozco, yo asumo que las personas me están tratando peor. Es decir, muchas de las personas que se tratan mal automáticamente detectan que el entorno es hostil. El jefe, el compañero, el cuñado, el amigo, el que sea, me está mirando mal. Marían, me encantaría entrar un poco más en ese tema y particularmente en cómo podemos dar vuelta esa tortilla porque lo que planteas no sé, es muy familiar, ¿no? O sea, uno mismo se ha hablado mal, de alguna forma puede reconocer esa pista o la puede buscar y también trata de cambiar ese patrón con los hijos muy erráticamente la mayoría de las veces, pero tratando de hacer algo diferente en esa manera de hablar. pero sin embargo para muchos nos parece una tarea titánica romper ese circuito. El circuito tóxico de imaginar que el futuro puede ser un desastre y el circuito tóxico de castigarnos permanentemente con nuestra propia autopercepción. Por lo tanto, ¿cómo lo rompemos y qué tipo abdominales mentales podemos hacer cotidianamente para poder ser virtuosos con nosotros mismos? Bueno, es una pregunta muy importante de Paloma y yo creo que es clave. Lo primero es entender por qué soy así. Es decir, esto viene por mi infancia, por cómo eran mis padres. Uno puede decir es que mi padre era igual. Hay una parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo cognitivo que viene por la herencia. Hay otra que viene por mi infancia. Si yo tenía una infancia súper exigente, padres controladores o yo he desarrollado una personalidad exigente, perfeccionista, que me gusta tener todo bajo control, la probabilidad de que yo me hable mal sobre el futuro es enorme porque por mi forma de ser, por mi forma de procesar los pensamientos y mi personalidad, yo necesito ponerme lo peor para poder buscar soluciones. ¿Por qué puedo convertirme en alguien controlador? Por un lado porque mi familia me enseñó a ser controlador o por otro lado porque debido a que yo no controlé mi vida me hicieron daño. Ejemplo, un paciente que he visto hoy es una mujer extremadamente exigente y controladora porque durante su infancia sus padres la descuidaron muchísimo y sufrió un abuso sexual. Ha desarrollado una personalidad controladora y siempre ve riesgos, retos, problemas, posibles amenazas en todo el entorno. Por otro lado una de las cosas que yo tengo que entender es si es por mi biografía es si es mi forma de ser. Soy una persona negativa, soy una persona pesimista, soy una persona controladora, soy una persona exigente conmigo misma, soy una persona hipersensible que me dramatizo con la realidad y lo siguiente cuando yo me entiendo es comprender si hay algo que yo puedo empezar a cambiar. Es decir, ¿es objetivo lo que yo pienso de mí o es dramatizar? ¿Hay algo de lo que yo pienso negativo que tiene una causa o es que de golpe me he convertido en alguien así? La mayor parte de las veces tiene una explicación y hay que desactivar ese origen. Si es la forma de ser hay que trabajar la forma de ser. Si el problema es que soy extremadamente exigente yo tengo que trabajar mi exigencia. Si mi problema es que soy muy controlador es que yo tengo que empezar a trabajar eso. Si mi problema es que yo he tenido una infancia dolorosa, una juventud complicada, una pareja que me ha tratado mal y se ha desarrollado a lo largo de los años tengo que sanar eso. Abdominales mentales. El primero de todo es saber que cada vez que yo me hablo mal me intoxico de cortisol. Cuando yo me intoxico de cortisol modifico mi microbiota, pierdo años de vida, disminuyo el flujo de sangre en zonas cerebrales encargadas de la memoria, de la atención, de la concentración. Es decir, hablarme mal tiene un impacto directo en mi salud. ¿Cómo se trata cuando yo me hablo mal? En ese ejemplo me acabo de decir qué tonta lo que acabo de hacer. ¿Qué tengo que hacer si yo me descubro? Porque a veces no lo puedo frenar antes pero tal vez me puedo dar cuenta cuando lo acabo de hacer. Acabo de hablarme mal, me acabo de llamar a mí misma muy tonta por algo que tal vez no es tan importante o tal vez fue una tontera gigante pero no importa. Me acabo de tratar como tonta. ¿Qué tengo que hacer después de eso? En ese momento lo primero que tienes que pensar es si decir qué tonta soy tiene un impacto directo en ti es decir te está afectando o es un comentario que hace superficial es decir uno se puede tropezar por la calle y decir la verdad es que soy de un torpe o de repente uno enfadarse con uno mismo y decir es que lo tuyo es terrible es que no puedes ni salir a la calle. A veces nos decimos cosas que nos llegan al alma nos llegan al lo más profundo de nuestra médula y a veces nos los decimos como una reacción casi de supervivencia casi un automatismo pues a uno se le cae un vaso y se le rompen los cristales y uno puede decir qué desastre soy y otro puede decir qué desastre soy pero llevárselo a lo más profundo de su espíritu y de su alma. Ese es el primer momento que yo me tengo que hacer una pregunta y preguntarme ¿me lo digo porque realmente yo creo que soy tonta? ¿Esto me está afectando de verdad? ¿O es un automatismo rápido que me digo por salir al paso? A veces nos decimos cosas pero que en verdad si nos sentamos decimos yo soy tonta de verdad esto me ha pasado hoy con una paciente que me ha dicho y María soy un desastre porque he hecho mal las maletas me he equivocado y me he traído la maleta de mi marido en vez de la mía y me he traído todo una cosa no tengo ropa es que no hay quien me aguante le digo vamos a ver te he equivocado en una maleta y no hay quien te aguante me puedes explicar en qué momento una igual a la otra primero decir que no te aguantas te hace daño o no y me dice mucho pero pues no te puedes hablar así tenemos que buscar cuáles son esas frases que nos decimos que nos machacan hoy una paciente me decía que ella se dice muchas veces a sí misma es que eres poco cariñosa y por eso la gente no te quiere entonces hoy le he dicho es cierto que eres poco cariñosa porque en tu casa no te han enseñado a ser cariñosa porque tu padre y tu madre son muy fríos es verdad que eso te afecta porque te gustaría que ser más cariñosa y que la gente fuera más cariñosa contigo vamos a empezar cada vez que tú te dices que eres poco cariñosa vas a contestar pero estoy aprendiendo pero estoy en el camino y en ese momento vas a decir ¿cómo puedo en los próximos minutos hacer un abdominal de cariño con alguien de mi entorno? pues estaba en la oficina hacemos el pensado al primero que pase le digo que tengas una buena tarde ya está micro ejercicios porque para llegar a donde quieres llegar tienes que empezar con ejercicios muy pequeños si tú quieres perder peso porque tienes una obesidad no puedes empezar de golpe tienes que empezar quitándote alimentos poco a poco empezando a hacer ejercicio poco a poco y descubrir de dónde viene tener las frases que sabemos que más daño nos hacen y tener una respuesta reemplazar lo tóxico por lo nutritivo lo hacemos con bastante más conciencia cuando comemos pero no con los pensamientos y este efecto de alimentarnos con algo positivo que es bueno estoy aprendiendo y voy a ejercitar en este caso yo no me quedo por lo cariñosa me voy por lo intensa entonces me regulo en ese otro sentido pero cuando uno ya logra encontrar su abdominal eso también te hace secretar una sustancia que te beneficia como en el caso de la hormona del cortisol efectivamente nosotros sabemos que cuando tú tienes mensajes compasivos contigo mismo cuando tú te tratas bien tu cerebro se agrega endorfinas oxitocina y sobre todo baja esos niveles de cortisol otros abdominales que uno puede hacer tú te subes a un avión y de repente va a haber un accidente me da miedo el avión y si las turbulencias y si pasa algo y entonces empiezas con pensamientos negativos entonces hay una cosa que es muy importante que es saber que cuando por ejemplo te pones ese modo alerta que te avanzas a una posible tragedia tu organismo ya está empezando con taquicardia taquipnea entonces regular la respiración en ese momento y tener unos minutos de respiración e inspiración profunda diciendo hay un piloto sabe conducir estoy seguro de que puede manejar bien el avión estoy al lado de una persona y voy con más gente tienen mecanismos de emergencia es decir el irte repitiendo mensajes que te relajan con inspiración y respiración profunda calman el sistema nervioso simpático el de alerta cuando nosotros tenemos los pensamientos por un miedo que puede suceder o por algo malo que yo me digo porque son dos cosas distintas una es va a pasar algo malo no me van a aceptar en el trabajo mi pareja me puede estar siendo infiel o yo no valgo no eres suficiente eres impostora en tu trabajo etcétera eso tiene un impacto en mis células cuando yo me empiezo a hablar bien hay circuitos cerebrales que se modifican yo soy capaz de ver como hay más amor en el entorno y yo en ese momento me doy cuenta que el mundo es un lugar menos tenso para vivir yo salgo de ese modo alerta el problema es que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta el ser humano está diseñado para vivir a veces en modo alerta en modo miedo y a veces salir del modo alerta y entrar en el parasimpático donde yo me relajo donde yo me recupero donde yo soy capaz de hacer las cosas poco a poco mejor y en ese momento mi sistema inmune se recarga en ese momento mi organismo es capaz de sacarlo mejor yo entro en el sistema nervioso parasimpático cuando duermo profundamente y plácidamente cuando medito cuando respiro cuando hago oración es decir en esos momentos entro en el parasimpático lo más importante es diagnosticar por qué me trato cómo me trato de dónde viene cuáles son esas palabras esos conceptos que dices me voy a quedar solo no te mereces tener a una pareja por tu forma de ser no estaba otra frase que me decía antes de ayer un paciente mío que es un tío muy complicado una persona muy complicada y me decía es que yo no me merezco tener pareja y yo me merezco estar solo toda la vida eso es destructivo para el organismo porque tú te vas visualizando y hay un último tema para lo más importante que es que cuando yo visualizo las cosas hay una zona de aquí del tallo encefálico que se denomina el sistema reticular activador ascendente que es un filtrador de todo lo que sucede de todos los estímulos está muy encargado de los núcleos de la atención entonces yo me enfrento a una realidad y yo digo yo quiero encontrar trabajo en computadoras porque se me da bien la informática y voy a buscarlo y creo que puedo mi cerebro es muy agradecido a que yo le meta ilusiones a que yo diga que algo puede pasar le gusta que te ilusiones que te esperances le encanta y en ese momento hace todo lo posible por buscar oportunidades en tu entorno relacionadas con eso yo quiero encontrar un apartamento para alquilar para rentar y entonces me gustaría que tuviera terraza y me gustaría que fuera en esta zona entonces él empieza a buscar si yo a mi cerebro no le doy ilusiones mi cerebro se engancha a temas superficiales emociones instantáneas las pantallas las redes sociales TikTok Instagram pensamientos rumiativos negativos me meto en unos hoyos de pensamiento terribles entonces yo le tengo que dar ilusiones a mi cerebro porque un cerebro con ilusiones es un alma es un espíritu que le pueden pasar cosas buenas bueno así también ha sido la evolución humana una seguidilla de ilusiones que se han trenzado entre las personas te quiero agradecer mucho Marían por esta entrevista se nos queda muy corta así que te vamos a invitar ojalá nos vuelvas a recibir por segunda vez en Sanamente eso espero con mucho cariño has sido una persona vitamina para toda nuestra audiencia y para mí también muchas gracias por estar aquí muchas gracias y espero en el 2024 estoy empezando a organizar un viaje a Chile y así que espero poder conoceros a muchos de vosotros personalmente un grandísimo abrazo desde España igualmente para ti te tendremos acá con mucho gusto que te vaya bien es muy linda esta cosa de la ilusión no la habíamos tocado la verdad sanamente en todos los muchos programas que llevamos hasta ahora y entender que la ilusión es un alimento es un super alimento para desintoxicarnos de nuestra propia forma de hablarnos es una gran pista que yo por lo menos no conocía y voy a empezar a implementar desde ahora me encantaría que Sanamente ayudara a muchas personas a sentirse mejor que les vaya a ustedes muy bien vamos a una pausa y volvemos con más en el espacio de trabajo coexisten distintas generaciones y visiones respecto de cómo podemos relacionarnos con el trabajo para poder vivir mejor pero qué hacer con esas distintas miradas para poder llegar a un punto medio es una pregunta que quisimos abordar en la siguiente nota de Magdalena Fuenzalía en promedio en Chile trabajamos más de 1900 horas en el año parte importante de nuestra vida ocurre en el trabajo un espacio en el que se encuentran varias generaciones cada una con experiencias y contextos distintos por eso tener diferencias no es extraño se escucha que las generaciones más jóvenes o la de cristal tiende a ser un poco más extrovertida o que a veces quizás no se toman las cosas muy en serio y bueno y nosotros igual por nuestro lado escuchar que las personas que quizás tienen más tiempo en no sé en un empleo suelen ser más serias yo he visto mucha gente que se cambia así rápidamente no duran ni seis meses y ya están pensando en otra pega entonces yo soy la gente que trabajó 20 años en la empresa para ellos es un solo camino si no vamos por aquí entonces eso no se va a dar entonces vemos todo lo negativo en vez de ver lo positivo de que siempre hay diferentes para nosotros siempre hay diferentes alternativas creo que también hay que mirar un poco el pasado creo que lo que falta hoy día es un poco más de respeto el respeto digamos al bien común al espacio y a las personas se ha perdido el típico mito es que no va a haber un compromiso tan importante con una compañía o con un trabajo con esa estabilidad que buscaban antes ¿y quién no ha escuchado frases o ha oído llamar a los más jóvenes la generación de cristal o que los que llevan mucho tiempo en un mismo empleo son muy rígidos? las generaciones van cambiando en ciertos hábitos en ciertas costumbres en ciertas prácticas y hoy se dice de manera bastante habitual que existe un proceso de ajuste entre generaciones mayores que tienen más tiempo trabajando en organizaciones y que plantean no entender la inserción laboral de estas nuevas generaciones que tienen otras prácticas toda la historia tiene roces entre generaciones hacemos las cosas distinto percibimos las cosas distinto y no creo que haya una generación mejor que otra durante el 2021 en Chile uno de cada tres trabajadores se cambió de empleo un fenómeno global según datos de Gallup un 60% de los trabajadores se sienten desapegados de su espacio de trabajo el concepto de lealtad ha ido variando y lo claro es que la relación con el trabajo ha cambiado las generaciones más antiguas valoran mucho la estabilidad y consideran que lealtad y estabilidad dentro del trabajo permanecer son asociadas y para las nuevas generaciones la lealtad tiene que ver con lealtad hacia el propósito lealtad hacia la tierra como una entidad más holística integral etcétera entonces el significado que le hemos dado a esas palabras ha ido cambiando y no nos hemos puesto de acuerdo para decir ahora todos vamos a comprender lealtad responsabilidad y compromiso y digo esas tres porque son las más importantes dentro de la organización había una relación más automática con el trabajo antes de modo que se esperaba entrar a un lugar e ir desarrollándose vocacionalmente ahí hoy eso ocurre menos y en realidad las personas tenemos otros espacios en nuestra vida donde ponemos mucha motivación están asociados al tiempo libre y están asociados también a una flexibilidad mayor con el lugar de trabajo entonces yo diría que ahí también lleva a que quizás antes había trabajadores trabajadoras que estaban disponibles para aceptar ciertas condiciones o soportar ciertas situaciones que con tal de poder proyectarse y en cambio ahora hay menos tolerancia y por ende más disponibilidad para cambiarse para seguir explorando pero ¿cómo se puede lograr un equilibrio y hacer convivir estas nuevas formas de vincularse con el empleo? a las cuatro generaciones les gusta aprender y eso es un punto común por lo tanto nosotros podemos armar mesas de aprendizaje hoy día existe una práctica que se llama el reverse mentoring y el reverse mentoring lo que hace es que las nuevas generaciones le enseñan a las generaciones como la generación plateada como la generación de X entonces ese reverse mentoring es soltar el tema de la edad y simplemente quién es el que tiene más experiencia eso es una práctica hoy día pero fascinante que está funcionando hoy día en nuestras organizaciones y donde realmente se está transfiriendo aprendizaje me encanta el hecho de que a veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que uno se queda pensando oye cómo lo resuelvo de qué manera puedo hacer y quizás una persona que tiene un poquito más de edad que tú o de experiencia o ambas puede acercarte y decirte mira sabes cuando yo estuve en esta situación lo resolví de esta manera quizás pruébalo te pueda ayudar y eso es algo que me ha pasado mucho y que en realidad lo he valorado cada vez que he estado en una situación así es una etapa que pueda haber una simbiosis entre las generaciones también no hacer tanta separación sino que se puedan unir uno entregando experiencia y también aprendiendo de la osadía de la juventud porque también eso es importante entender que si bien a veces no vamos a pensar de la misma manera la colaboración puede ser el camino para mejorar los ambientes laborales y respetar nuestras diferencias las personas somos distintas y por lo mismo nos relacionamos de manera diferente con nuestra sexualidad lo que sí es común a todos es que la sexualidad tiene una relación directa con nuestra sensación de bienestar ¿por qué? conozcamos más en la siguiente cápsula de expertos la sexualidad es mucho más allá de los miembros sexuales es lo que pensamos lo que sentimos nuestra personalidad nuestra comunicación la cultura de la cual venimos la religión en la que creemos es el entorno social familiar es la época en la que nacimos la sexualidad sana es vista como algo integral que está relacionado con todos estos factores por lo tanto cuando hablamos de educación sexual la educación sexual debe ser educación sexual integral que educa a una sexualidad y no solamente al sexo en el bienestar de la pareja es un rol súper importante es primordial cuando hablamos del derecho a la sexualidad hablamos de los derechos humanos no hablamos de los derechos a la sexualidad hablamos de los derechos humanos la sexualidad nos define como hombre como mujer como seres humanos como seres sexuados con personas con deseos con personas que quieren sentir placer con nuestra necesidad de comunicarnos y acercarnos la sexualidad en la pareja una de las cosas que yo veo en la clínica que puede afectar mucho a la comunicación a la cercanía a las ganas de estar juntos puede llevar muchas veces a la separación pero muchas veces la sexualidad en la pareja cuando hay problemas en la sexualidad en las parejas el problema no es sexual el problema está basado muchas veces en la comunicación muchas veces la falta de deseo sexual es la falta del deseo en general es la falta de pasión la gente quizás está aburrida está rutinaria perdió el interés la falta del deseo es un síntoma que está relacionado por una crisis por sentirse solos por sentirse abandonados dentro de la pareja por no sentirse respetados dentro de la pareja no mirados dentro de la pareja el deseo sexual se apaga de una forma automática algunos tips algunas recomendaciones como para mejorar la primera es la que hablaba el tema de la comunicación comunicar nuestros sentimientos nuestros miedos nuestros pensamientos informarse es la segunda yo creo que hablar de la sexualidad y normalizar estas preguntas y estos miedos y asesorar a la gente que recurra a ayuda en el caso de sentir que algo está mal o que quizás empezó una disfunción sexual que no existía antes asesorarse pedir ayuda no tener vergüenza normalizar el pedido de ayuda porque la sexualidad es de todos antes de irnos a una pausa queremos contarles un poco más sobre la mentalidad de crecimiento han oído hablar sobre este concepto veamos que nos dice la siguiente animación tienes una prueba de matemáticas ya te ha ido mal las evaluaciones anteriores lo que te genera mucha ansiedad e inseguridad tienes la certeza de que nunca serás bueno para los números ¿qué pasaría si te cuento que eso no es verdad? la clave está en la mentalidad de crecimiento la que a diferencia de la fija apunta a que nuestras cualidades como la inteligencia o el talento son moldeables y se pueden desarrollar con el aprendizaje y la perseverancia para aplicar la mentalidad de crecimiento imagina que tu mente es un músculo que puede fortalecerse y crecer constantemente gracias a la plasticidad cerebral la que permite crear conexiones e incluso conseguir que nazcan nuevos neuronas además estudios aseguran que mientras antes nos equivoquemos antes aprenderemos a hacer las cosas de manera correcta así que tienes que tomar tus errores como una forma de aprender y no como un determinante de tus capacidades ya sabes cuando te prepares para tu próxima prueba de matemáticas aplica la mentalidad de crecimiento pide ayudas practica las cosas que te cuestan y reemplaza la frase no sirvo para esto por me esforzaré para aprender el avance de la sociedad significado cambios para todos y todas esto es una verdad total y dentro de ese reordenamiento de las pasiones de las fuerzas de las prioridades y como todos nosotros nos vamos transformando se generan nuevos desafíos para distintas personas dentro de la sociedad por ejemplo una de ellas ha sido en el advenimiento crecimiento y fortalecimiento del feminismo y de las causas que nos convocan a las mujeres en torno a la necesidad de tener iguales oportunidades etcétera ha habido también una reacomodación de cuál es el rol de lo masculino muchos hombres no lo han pasado bien en este proceso tampoco identifican bien cuál puede ser su lugar y han venido nuevos desafíos en cuanto a cómo se tienen que relacionar con su pareja en términos públicos y quiénes son ellos mismos en ese espacio cómo impacta todo este proceso de transformación en el bienestar y salud mental de los mismos hombres y cómo ellos se relacionan con otros para poder hablar de estos temas sobre los desafíos sobre las brechas sobre la complejidad es que hoy estamos con Pedro Uribe psicólogo director ejecutivo de Ilusión Viril y además autor de un reciente libro llamado Masculinidades muchas gracias por estar aquí Pedro hola Paloma gracias por la invitación siempre que me pongo a describir a otro que no soy yo en este caso los hombres me siento muy incómoda porque probablemente lo digo todo mal entonces quisiera partir preguntándote ¿sientes tú que el rol de lo masculino ha cambiado está cambiando y que hay una incomodidad o no? yo creo que definitivamente sí ha cambiado y absolutamente había una incomodidad yo creo que el escenario de cambio social político de los últimos años sobre todo de lo que ha pasado en relación al género la agenda de género yo diría de los últimos 20 años definitivamente ha cambiado un poco las piezas del puzzle en la sociedad y yo creo que a los hombres como bien dices tú definitivamente nos tienen una situación de bastante incomodidad incluso diría yo de perplejidad sobre todo porque creo que cada vez hay más afortunadamente hombres que entienden que las causas feministas y las justas demandas de las mujeres son justas y son urgentes y son importantes no es una pataleta de algo más del momento y creo que esos hombres también se van dando cuenta de que definitivamente como sociedad y todos los géneros los hombres pero todos los géneros también creo que estamos necesitando claves para saber cómo relacionarnos y de qué manera también el contrato social a propósito de la reivindicación y de las justas demandas como dije de las mujeres y ojalá para que la sociedad camine hacia un camino más igualitario eso requiere de que de alguna manera este puzzle como a nivel social ha cambiado lo que pasa también y las feministas lo han dicho hace mucho tiempo lo personal es político lo que pasa finalmente a nivel social repercute también en nuestra intimidad entonces yo creo que los hombres en nuestro espacio tanto público como privado estamos en una situación de cierta incomodidad y de alguna manera creo que lo que está pasando a nivel social nos está dando la oportunidad también para poder ajustarnos a este cambio y yo diría y espero que también contribuya a que podamos relacionarnos de una manera ojalá menos violenta más pacífica y de mayor simetría entre las personas ya avancemos sobre algunos detalles de lo que acabas de plantear porque viniendo de ti tú eres joven y además tocas este tema lo haces desde la organización que tú mismo fundaste pero también escribiste un libro por lo tanto definitivamente es probable que estés más deconstruido que hayas encontrado claves antes de tiempo que para ti no sea tan incómodo como para otros pero revisando tu libro me di cuenta que había mucho testimonio de hombres mayores y quisiera partir por esa radiografía porque coincide que en Sanamente hemos visto mucho la necesidad de ese grupo y estoy hablando de hombres mayores de 35 en adelante hasta los 70 que nos comentan que nos piden que nos saben y que están en este momento como de incomodidad más que con las mujeres como un poco con todo entonces quisiera saber cuál es como tu radiografía de este grupo de hombres que aprendieron en un mundo totalmente distinto como ser hombres sí bueno de hecho justamente en el libro que lancé hace poquito seguramente viste hay varios capítulos donde hablo mucho acerca de salud mental y traté de recoger justamente testimonios de hombres de distintos perfiles porque también tengo la sensación de que está este estereotipo de que los hombres que trabajamos como yo en masculinidades o que trabajamos con género es como que tenemos como una especie como de manto celestial y que venimos de vuelta cuando efectivamente no es así para nada o sea yo soy una persona profundamente machista racista clasista homofóbica tengo todo lo que en la sociedad porque me socialicé en la sociedad igual que todo el mundo entonces creo que también de alguna manera me gustaría partir sacando un poco de ese lugar de caricatura porque creo que no es verdad creo que las personas que trabajamos en estos temas tenemos también todos esos estigmas un montón de trabajo por delante y tenemos demasiado trabajo por delante absolutamente ahora volviendo a tu pregunta de los hombres de esas edades yo creo que definitivamente muchos de ellos por ejemplo son padres de familia y me ha tocado también trabajar con varios que incluso son abuelos y me han dicho y se han emocionado mucho cuando me han dicho todo lo que han aprendido gracias a la experiencia que les han compartido sus nietas sus hijas las parejas de sus hijos a veces y yo creo que claro de alguna manera hay una brecha generacional importante porque definitivamente hoy hay mucha más información libros artículos académicos más información en la televisión sobre estos temas sobre el tema del género en particular y yo diría que en general el perfil de esos hombres están con muchas dudas pero también con mucho temor porque creo que algunos de ellos han recibido ciertas confrontaciones que por supuesto yo también algunos han leído como ataques a veces de mujeres a veces de los mismos pares donde por este temor a ser tachado como machista se callan cosas entonces yo soy de la idea de que es problemático cuando las personas se terminan callando y no preguntan o no comunican o no externalizan tanto lo que les gusta como sus propios malestares porque creo que eso al final contribuye a generar una brecha en la comunicación pero sobre todo alimentar cierto estereotipo de creer que el machismo es algo de gente mayor como esta idea de que en el fondo no, los viejos son los machistas y eso es mentira la población joven podríamos decir de mi edad incluso más joven muchos más jóvenes que yo tienen muchísimas prácticas que son violentas que son misógenas que dañan y que estigmatizan a otros grupos entonces creo que también para mí es importante cuando hablo en nombre de esa generación creo que es injusto decir de que esto el machismo es un problema de gente que está solo de 50 años porque no es verdad hay mucha evidencia hoy por hoy que contamos que dice que incluso la población adolescente tiene ideas muy cercanas incluso a ciertos grupos también llamados incels que son antifeministas que se definen en contra de los derechos de las mujeres que reclaman como un derecho la posibilidad de tener sexo y que las mujeres se lo estarían negando entonces son ideas bien reaccionarias entonces no es tan cierto que la población joven ya venimos deconstruidos o venimos inmunes a estas prácticas no es cierto no es un problema de edad creo que es un problema social y político entonces por eso es importante dejar a este prejuicio de lado ahora avancemos un poco hacia qué hacemos con la violencia porque lo has mencionado varias veces en tu respuesta y de alguna manera esa necesidad de callar que tienen algunos hombres porque se sienten atacados es el miedo frente a otra violencia una violencia que ellos también perciben la violencia es un es un activo es algo que está activo en nuestra sociedad chilena de manera muy fuerte y entonces quisiera saber cómo es un poco la reflexión en torno a cómo se puede construir otro paradigma o participar de un mundo distinto donde no haya violencia cuando igual todo es súper violento incluso a veces la misma relación con las nuevas causas feministas absolutamente yo creo que no es casual por ejemplo en este momento que estamos viendo todos los crímenes y las masacres que están ocurriendo a propósito de la guerra en la franja de Gaza no es casual y es cosa de ver también investigaciones que se han hecho a nivel internacional sobre por ejemplo quienes perpetran los tiroteos masivos en Estados Unidos son hombres hombres jóvenes quienes realizan los ataques terroristas a nivel internacional son principalmente hombres quienes son las cabezas de las cúpulas de organizaciones criminales terroristas de la narcocultura en México en Colombia en Chile que ya digamos que esto está ya difundido por todo nuestro continente también las cabecillas son hombres entonces evidentemente hay una conexión y hay un vínculo entre las masculinidades y el ejercicio de la violencia porque definitivamente hemos ido entendiendo lamentablemente digo que la imposición o una forma de validarse en el poder es a través de la intimidación y a través de generar sometimiento a otras personas y a otros grupos y a otros géneros entonces definitivamente yo creo que estamos en un escenario donde no podemos negar que la práctica de la violencia en la interacción uno a uno es simplemente un espejo de algo que pasa a nivel macrosocial y que evidentemente como decías tú si la violencia es un patrón relacional que está instalado validado y además legitimado y deseable para muchos hombres porque entienden que además ser el más violento te posiciona socialmente en algunos lugares de una mejor manera y te permite tener acceso a ciertos servicios a bienes a dinero a fortunas eso además es deseable entonces creo que hay que problematizar esas cosas por ejemplo el uso de las armas creo que el hecho de que también hoy tengamos tanta población joven que anhele o que valide por ejemplo el uso y el porte de armas de una manera indiscriminada o un uso irresponsable de eso creo que eso va fomentando a que haya ciertos grupos en la sociedad que reivindiquemos maneras más pacíficas de relacionarnos pero haya otros grupos en la sociedad que definitivamente el tema de la violencia es la norma y es la norma y el fin en sí mismo también hay que encontrar una manera como de desarticularla que puede ser larga pero importante ahora me encantaría si pudiera tenemos una gran audiencia de hombres así supe de distintos perfiles y muchos de ellos valoran a veces cuál puede ser la primera pista o el primer camino cuando tú hablas con hombres de distintas edades y ellos te plantean este asunto como mira no sé bien dónde pararme no sé bien cómo comportarme me siento en conflicto pero no estoy de acuerdo probablemente te lo dicen pero a mí me lo dicen así detrás de cámara ¿qué les recomiendas tú para que emprendan un camino? Mira muchos de los hombres que siguen a Ilusión Viril y que siguen nuestro trabajo yo diría que un principal acercamiento ha sido sus propias experiencias con mujeres feministas que les han ayudado también a entender de que esto no es contra nosotros esto no es contra los hombres es contra las prácticas contra ciertas conductas que definitivamente son nocivas para otras personas pero también para nosotros mismos creo que el ejercicio de la violencia o los hombres por ejemplo agresores está claro está claro que dañar y maltratar a quienes tú amas o se supone que tú amas a tu pareja a tus hijos a tu entorno eso deteriora profundamente a la persona que recibe la violencia pero también a quien la perpetra entonces yo creo que un primer acercamiento importante es poder acercarse a las personas donde nosotros nos sintamos a gusto y en confianza y preguntarle a esas personas también qué expectativas qué necesitan de nosotros en particular por supuesto a las mujeres luego creo que una forma también de la que muchos hombres se han acercado al tema de las masculinidades es a través de la literatura me ha llamado mucho la atención como hombres se acercan a libros o escuchan el podcast de la fundación o siguen nuestro contenido en redes sociales creo que esa ha sido una manera en la que supongo ellos se han sentido menos amenazados y se han dado cuenta que en realidad no es ni mi intención ni la de ninguna de las personas que trabajan en la organización dañar a los hombres o crear una caricatura que pueda perjudicarnos al contrario buscar una comunidad donde puedan hablarse de estos temas exactamente con las contradicciones que todas las personas tenemos con las cosas que nos hacen ruido y que nos incomodan pero entender que esto es algo de la sociedad porque definitivamente esto es algo no es solamente un problema de los hombres yo creo que es importante que los hombres tomemos un rol activo y que podamos empezar a tomar iniciativa y subirnos al carro del cambio social de todo lo que pasa me encantaría llevarte al otro lado porque parece que esto fuera simplemente una lista de tareas de algo que alguien tiene como que certificarse como un ISO para poder habitar en esta sociedad pero me ha pasado también como en experiencias que hablan de lo que han ganado los hombres que emprenden esta ruta ganan cosas ganan cosas que a veces tienen que ver con encontrar un nuevo rol dentro de la familia o encontrar una personalidad escondida o sanar una herida que tenían de chico y convertirse como en un nuevo sí mismo entonces cuéntanos un poco qué has visto tú en terreno qué son las oportunidades de empezar por este camino mira el 2019 pude hacer una investigación yo en ese momento todavía vivía en Barcelona a propósito del trabajo final de mi máster y justamente quise investigar cuáles eran los beneficios o cuál era el cambio de percepción de aquellos hombres que comenzaban a cuestionarse su propia masculinidad y en particular el ejercicio de poder y la violencia y al poder entrevistar a hombres de distintas edades de hecho en el libro hay un capítulo donde específicamente comparto las conclusiones de esa investigación y era muy emocionante para mí escuchar los testimonios de ellos cuando me decían en el trabajo comencé a seguir siendo igual de bueno pero procuré dejar tiempo para mí para hacer deporte para pasar tiempo en familia y desde entonces mi relación con el trabajo y por lo tanto la relación conmigo mismo cambió profundamente habían otros que me decían mira ahora yo estoy jubilado soy de la tercera edad y veo que muchas otras personas de tercera edad están súper solas yo mucho de mi tiempo lo paso con mis nietas comparto con ellas aprendo de ellas y eso me ha cambiado la vida hay otros que me han dicho que ha cambiado su relación con la sexualidad que han tenido relaciones sexuales súper más íntimas más afectuosas desde que dejaron de cuestionarse el patrón ¿no? de cómo tenía que ser un hombre en la cama en lo tradicional replicar el estereotipo ¿no? de durar mucho de cumplir con una exigencia social y eso les ayudó un montón a relajarse a pasarlo mejor a construir una relación de pareja mucho más cercana entonces para mí ha sido siempre muy emocionante darme cuenta que incluso por ejemplo hay hombres que han comenzado a cuidarse más y por ejemplo han cambiado sus hábitos alimentarios su salud ha mejorado e incluso han sentido que en esta causa de trabajar con las masculinidades y trabajar con otros hombres compartir su propio testimonio les había hecho cambiar por ejemplo sentir que su vida tenía un propósito o sea como que les había dado una dimensión de trascendencia y eso para mí es muy hermoso porque creo que hay una parte en la cual lo político que tiene que ver con todo cómo nos relacionamos las personas en la sociedad y luego esta sensación de que mi vida trasciende cuando yo impacto la vida de otros y otras es muy hermoso porque finalmente estimula a poder seguir compartiendo con otras personas que creo que es algo súper importante para poder cuidar ahora la salud mental como sentir que lo que me pasa a mí tanto lo que disfruto como que lo que sufro no es solo mío no está encapsulado sino que forma parte de una red en la que hay más personas también o sea como que los conecta y los conecta con el amor sí muy lindo Pedro te quiero agradecer por esta conversación estoy segura de que muchos otros te van a contactar ahí gracias porque realmente esta es una comunidad que está avanzando hacia un lugar todos queremos estar mejor sin duda así que muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ti terminamos con sanamente pero no por eso los dejamos endilgados hacia un camino de sanación esta vez de la mano de la fundación Antonia que busca prevenir la violencia al interior de la pareja aquí hay consejos hay guías y hay herramientas para que si alguno de ustedes está en una situación de esas o conoce a alguien que lo está pueda caminar en la ruta de alejarse de los agresores y encontrar un lugar de paz y de bienestar lo más pronto posible esto que estoy contando no es sencillo salir de los círculos de violencia es probablemente el primer paso y el más grande de todos y por lo mismo es tan importante contar con ayuda especializada que nos dé ciertas claves para salir de círculos tóxicos que empobrecen nuestra vida cotidiana cualquiera de quienes que asista a esta página va a tener un equipo capacitado que tiene todas las distinciones para poder acelerarlos en esa materia pueden encontrarlos en sus redes sociales por el mismo nombre o en su sitio web www.fundacionantonia.org nosotros nos vemos en otro capítulo de Sanamente Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K